¡bueno es, más bueno es! Bueno es, bueno es, más, bueno es. Más, bueno es. Yo quiero más, más de tu gloria. Quiero más, bueno es, quiero más, quiero más. Más, 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 bueno es, más, más. ¡Más, más, más de tu gloria! ¡Gloria! 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 Toma lo que es tuyo Toma lo que es tuyo En el rap se declaró Que todos los jóvenes Y van a tener el dinero para asistir al RAPJUVE Recibe el dinero Recibe el dinero Recibelo Recibe Vamos, vamos Porque es su gloria Es su gloria en este lugar Porque el ambiente está preparado Vamos, entra en la nube Entra en la nube Entra en la nube de la prosperidad de Dios Entra en la nube de lo que Él tiene para ti Entra con acción de gracias Entra con acción de gracias Gracias, Señor Gracias Gracias Por la provisión Gracias, Señor Porque yo voy a ir al RAPJUVE Gracias, Señor Porque hay más Porque hay más Hay más Hay más, se da la palabra Vamos, porque esto es con fe Esto es con fe Levanta tus manos Y recibe 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 la abundancia Conforme a sus riquezas y gloria Que será hecho Conforme a tus riquezas y gloria, Señor Será hecho en tu vida Porque sabes qué Ahí donde estaba seco Los ríos de Dios comienzan a fluir Si llegaste seco Si llegaste desanimado Los ríos de Dios Comienzan Comienzan a fluir en esa tierra seca Y comienzan a dar vida Comienzan a darle vida a tu tierra En el nombre de Jesús Nunca más serás el mismo Nunca más serás el mismo ¿Sabes por qué? Porque yo creo en lo imposible Creo en lo imposible Creo en lo imposible Creo 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 El movimiento de gloria es como una corriente De agua que después crece y se hace manantial El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después crece y se hace manantial El malantial se convierte en río Después el mar, bien oceano poderoso El malantial se convierte en río Después el mar, bien oceano poderoso Digno eres Señor Dios nuestro De recibir la gloria La honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen Y fueron creadas Y tú le puedes poner tu nombre a este versículo Digno eres Señor y Dios nuestro De recibir la gloria La honra y el poder Porque tú me creaste Porque tú me creaste Y por tu voluntad yo existo Por tu voluntad yo existo Y fui creado Es tu gloria Puedes tomar asiento Es la gloria de Dios Sobre esta juventud maravillosa Es la gloria de Dios Que cubrirá la tierra Pero comenzará Pero comenzará por cubrir toda tu vida Todo lo que tú hagas Todo lo que emprendas Por donde vayas Estudios que comiences a realizar La gloria de Dios te cubrirá La gloria de Dios cubrirá tu vida Como las aguas Como las aguas cubren al mar Porque ese es mi Dios Mi Dios que es bueno Y para siempre su misericordia Quiero agradecer Póngase de pie todos los que colaboraron en alguna comisión En el rap Una bendición Una bendición muy especial Sobre sus vidas Muy especial Porque agradaron a Dios Porque lo sirvieron No para hombre Sino que sirvieron a un rey Y lo hicieron con amor Estuvieron en todo Dieron de su tiempo Dieron de su dinero Su recompensa será grande Su recompensa será grande Yo te bendigo hoy Te bendigo en el nombre de Jehová En el nombre de ese Dios bueno Gracias Gracias a cada uno de ustedes Porque Si existen los rap y los rap juve Es por cada uno de ustedes Somos un equipo Somos una familia Y la casa es grande Y el Señor Está añadiendo Obreros A su mies Amén Pueden tomar asiento Hemos vivido la gloria en el rap ¿Verdad? Cadenas fueron rotas Hogares restaurados Vidas liberadas Sanadas Cambiadas Transformadas Palabra profética salió De los pastores De los apóstoles Propósitos Fueron despertados En muchos de ustedes Fueron puestas semillas De los propósitos de Dios Pero ahora yo les pregunto ¿Cómo están viviendo estos días? Porque una cosa es salir de allá ¿Verdad? Y otra cosa es como decía Daniel Volver a su casa Volver quizás Al hogar de sus padres A los problemas económicos O a muchas cosas que ustedes estaban viviendo Su manera de hablar Como es ahora Volvieron a lo mismo Volvieron a pecar Se volvieron a desanimar Por lo que encontraron Yo estaba escuchando Por ahí Llegué Y las pruebas Me estaban esperando Y yo le dije Pero vos volviste diferente Vos sos la que volvió diferente Estás preparada Para la batalla Porque esta es una batalla Y se lleva adelante Con fe Para poner en práctica Todo lo que yo recibo Cuando me retiro Ponerlo en práctica aquí Porque allá es fácil ¿Verdad? Es fácil cantar Danzar Es fácil creer Porque todo el ambiente Está listo Para que eso suceda Porque todos estamos En el mismo sentir Y con las mismas expectativas Pero ya Solo ya Tú En tu casa En la universidad En el trabajo En el hogar ¿Cómo lo estás haciendo? Una de las claves Para que tú conserves Todo lo que recibiste En el rap Y aún crezca Y dé fruto El ciento por uno Se llama consagración Y ustedes dirán Pero ya sabemos Eso significa Entregarse a Dios Santificarse Pero ¿Cuántos lo viven? ¿Cuántos lo viven Íntegramente? En todo su cuerpo En toda su alma Y con su espíritu ¿Cuántos lo hacen? Aún en su forma de pensar Aún en los lugares Que pisan Los lugares por donde van Con las amistades Que ustedes tienen O con lo que están escuchando Incluso con lo que están hablando Porque la consagración Es darle al Señor La posesión De todo mi ser Espíritu, alma Y cuerpo Amén El Espíritu Santo Obra para conducir Al cristiano A que rehúse A seguir viviendo Bajo el reinado Del yo Y escoja La soberanía De Cristo Sobre su vida Entregándose a Él Como a su Señor Romanos 6.16 Busquen por favor Y dice así la palabra No sabéis que si os sometéis A alguien Como esclavos Para obedecerle Sois esclavos De aquel A quien Obedecéis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Presentar tu vida Incondicionalmente A Cristo Es el paso Que tú debes dar No una parte No la parte Que me está doliendo Y la parte Que me da felicidad Por el momento Porque estoy Llevando quizás Una doble vida Esa no la entrego O cuantas veces Tú llevas Un baúl De recuerdos Que no quieres Darle a Dios Porque tienes miedo De que te duela Cada vez más Lo que sale de ahí Áreas de tu vida Que le mantienes Alejadas a Dios A veces es el área De tu futuro Y prefieres Depositar tu confianza En hombre Pides préstamos Consultas con un médico Cuando te dicen Que estás enfermo Antes que venir Y entregarle a Dios Tu vida Ser Estar consagrado Es decirle al Señor Yo no soy mi dueño Ahora tú Eres mi dueño Porque Él ya pagó Por tu vida Romanos 3.24 Dice Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Nos compró Con precio de sangre Pero ahora Hay un acto Voluntario Que yo debo hacer Para darle La posesión De todo Mi ser Espíritu Alma y cuerpo No a medias No mi alma Cuando estoy emocionado Aquí O no solamente Mi espíritu Cuando estoy en adoración Sino Mis cinco Sentidos naturales Lo que hablo Lo que escucho En donde Van mis pies Que es lo que Tocan mis manos Que es lo que Ven mis ojos Que es lo que Vuelo Eso es Consagrar Completamente A Dios Consagrarle Mi pasado Mi presente Y mi futuro Es fácil Consagrarle El pasado ¿Verdad? Porque ya pasó No puedo hacer nada Y como que Me da un poco De miedo Consagrarle Mi presente Como que digo Más seguro estoy Si el Señor Me está diciendo Que Él me va A prosperar Grandemente Y que yo Debo creerle Y declararlo Yo lo declaro Si Pero cuando Alguien viene Y me ofrece Un préstamo Con altos Intereses Yo lo acepto Porque Me da miedo Que Dios No me responda ¿Has vivido Algo parecido? ¿Has vivido Algo similar? Y eso es un ejemplo Porque Ustedes Más que nadie Saben Cuantas son Las veces Que ustedes Le mezquinaron Al Señor Alguna área De su vida En las consejerías Sucede Casi a diario Porque buscan Ayuda Pero no quieren Hablar de su verdad No quieren Confesar Su pecado Tenemos que estar Presionando Los pastores Y los consejeros Para ver si Los hacemos Pisar el palito Hasta que Ante la presión Ceden Y cuentan Si Lo hice Eso no es Estar consagrado Cuando yo Le abro Al Señor Todos los baúles De mi vida Algunos van a her Si Porque llevan Mucho tiempo O han causado Mucho dolor O son traumáticos Pero si No lo hago No voy a poder Vivir Todo lo que Dios tiene Para mi vida Y voy a vivir Hasta cierta parte Hasta donde yo Le permita Al Señor Que moldee ¿Con qué facilidad Podemos decir Que somos el barro En las manos Del alfarero Pero cuando El alfarero Comienza a apretar Un poquito Esa parte Que está Más sucia Más Edionda Si quieren decirlo así O que está ya Podrido Porque lleva Mucho tiempo Porque nunca Lo he hablado Porque nunca He confesado Y a veces No es solo Cuestión de pecado Una violación Por lo general Se oculta Un abandono Se oculta Algo que te dijeron Tus padres Cuando eras niño Y te da vergüenza Venir y decirlo Se oculta Pero no puede haber Una consagración Completa Si no abres Absolutamente Cada una De las partes De tu vida Que importa Si es mala Dios la conoce Y nosotros Los consejeros No te vamos A juzgar Porque todos Hemos llegado En las mismas condiciones Tristeza Depresión Angustia Pero tengo miedo De hablar Porque duele Hablar Porque duele Que me pregunten Porque duele Y comienzo A llorar Otra vez Y comienzo A recordar El trauma Pero si no Lo sacas No vas a vivir Completamente La gloria Lo que Dios Tiene para tu vida Tiene para tu vida Es grande Es maravilloso Y no tiene Límite Pero cada vez Que tú tienes Un baúl cerrado Le estás diciendo Al Señor Hasta aquí Llegaste No quiero No quiero más Me duele No trabajes más En otro momento Va a ser O cuando el Señor Los pone En el proceso De la prueba Que yo llamo El camino De la transformación Porque es ahí Donde Dios Saca todo lo malo De tu vida Tu forma de hablar Tus estructuras mentales Tu vieja vida pasada Para poner Lo que Él tiene Para ti Para poner De su espíritu En tu vida Retrocedemos Muchos se van Al mundo otra vez Porque allá No son confrontados Porque el camino De la transformación No es fácil No es fácil Porque implica Morir al yo A lo que hacía antes A la forma En que hablaba antes Implica morir A la falta de perdón A la ira A la contienda Al chisme A la murmuración A la queja Cosa que muchas veces Nos agradan Y mucho Sobre todo Esa persona Que está bien amargada Como que le encanta Regar amargura Y que todos se amarguen Para que yo me sienta bien Y cuando a esa persona Se le dice Tenés que callar Si no tenés nada bueno Que decir No digas nada No te defiendas Perdona Se enojan Porque tienen un baúl Bien cerrado Consagración Lo que yo viví en el rap Solamente va a dar fruto Si yo me consagro Porque los grandes propósitos Que Dios tiene en mi vida No son Conforme yo quiero Sino conforme Dios tiene planificado Y yo si que sé algo Y yo lo venía Declarando ahora Toda la tarde Sabes que es lo que sé Que Jehová cumplirá Su propósito en mi Jehová cumplirá Su propósito en mi Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque Él es bueno Y piensa bien de mí Y todos sus planes Son buenos para mi vida Jehová cumplirá Su propósito En mí Pero debo consagrarme Debo trabajar En mi ser interior No debo cansarme De renunciar A las cosas Que no son de Dios No debo conformarme A una vida mediocre Sino que debo Clamar por la revelación Debo clamar Por la manifestación De lo sobrenatural Que aquellas cosas Que no entiendo El Señor me las revele Que yo reciba Ese conocimiento revelado Cuando lea su palabra Y lo pueda aplicar Yo debo consagrarme Para que los círculos Viciosos de mi familia Y de mi vida Se rompan Para que se corten Todas las maldiciones Generacionales Porque para vivir Una vida plena Delante del Señor Yo debo estar consagrada En todo En todo Y esto no es Una apariencia externa Es el corazón Que me motiva A servirlo Que me motiva A estar en este lugar Que me motiva A orar cada día A partir de ahora Lo que tiene que motivarte Es la consagración Que el Señor Te santifique Espíritu Alma y cuerpo Para guardarte Irreprensible Hasta su venida Para que nadie Pueda señalarte Para que el enemigo No pueda acusarte Absolutamente De nada Irreprensible Y sin mancha Que no tenga Entrégale todo Entrégale todo a Dios Aún Lo más vergonzoso Aún lo feo Lo sucio Porque hoy lo vas a dejar En este lugar Y Dios te va a lavar Ya no tengo Ya no tengo enemigo Tuvo cinco maridos No tuvo cinco maridos Son cosas que se viven Son las cosas Que escuchamos En las consejerías Pero hoy Vas a abrir Todos los secretos De tu vida Y se los vas a entregar A Dios Para consagrarte Espíritu Alma Y cuerpo Para que Él te santifique Y viva su gloria Para esto No hay límite Solamente Tú puedes Poner límite Cuando no dejes Que Dios Trabaje en ti Y vuelvo a repetirlo Yo sé algo Jehová cumplirá Su propósito en mí No sé si tú lo crees No sé si tú lo agarras Para tu vida Pero yo sí lo agarro Para la mía Jehová cumplirá Su propósito en mí Porque Él así lo dispuso Porque yo decidí Consagrarme a Él Y quiero contarte algo He vivido durante muchos Muchos años Desde Yo creo que desde Mis diez años En depresión En tristeza Mucho tiempo Mucho tiempo Y no toda la gente Entiende lo que es La depresión Muchos lo toman Como que Dormía mucho Lloraba mucho Pero nadie podía entender La angustia Que yo llevaba dentro Por años De vivir mal En mi hogar De que cuando Mi padre Llegaba alcohólico Maltrataba a mi madre De que la boca De mi madre Siempre se desquitaba Conmigo Y yo me crié Pensando que yo No servía para nada Y cuando uno Tiene ese pensamiento Encima Todo le sale mal Si o no Uno quiere hacer Las cosas bien Y todo le sale mal Y ese estado depresivo Era tan pero tan fuerte Que ya no Yo sentía que no había Como dice David Salvación para mi Sentía que me estaba Volviendo loca Si quieren decirlo así No había una esperanza O sea no había Una motivación Ni siquiera para Conocer a Dios Sin embargo Comencé a ejercitarme A ejercitarme En la oración Y en la fe Y lo hacía A cualquier hora Porque yo decía Algo más debe haber Dios no me va A tener En esta situación Si todo el mundo Habla de un Dios grande Porque yo no lo puedo vivir Pero en esas malas decisiones Que yo te digo Que a veces Dios te dice Que Él te va a sacar Pero tú como Estás midiendo Un tiempo difícil Y tú quieres que sea ya Lo primero que hice Fue ir a ver un psiquiatra Creo que esto No lo he contado antes Y cuando uno va A un psiquiatra Le da tabletas Para todo ¿Verdad? Y aparentemente Uno sale adelante Pero no es Sanidad eso Eso no es un milagro Eso es no salir De la depresión Eso es simplemente Tomar algo Para pasar Los días Y me dieron Dos medicamentos Uno para la noche Uno para la mañana Al punto Que nadie en mi casa Sabía que yo había Un psiquiatra Y que estaba tomando Esos medicamentos Nadie sabía Uno de esos Uno de esos Se llama Neuril Han escuchado Hablar del Neuril ¿Verdad? Ya Y yo sentía Que estaba En pozos de angustia En pozos de angustia Es horrible Sentirse así Y me acuerdo Clarito Que yo me compré Para todo un mes Porque confié En la doctora O sea Bajé mi mirada Es lo que yo les decía Ante un problema económico Lo primero que hacemos Es correr al prestamista Lo mismo fue en mi caso Ante este problema Tan grande De salud Que parecía Imposible De ser solucionado Yo corrí A la psiquiatra Y estaba una noche En la cocina Y ya me tocaba Tomar mi remedio Y Dios me habló Con voz audible Y me dijo Que esa no era Su voluntad Que así nunca Iba a salir De la depresión Que la voluntad De él Era sacarme De la depresión Y bendecirme Que la voluntad De él Era mostrar Su gloria En mi vida Porque él Él me amaba Y porque él Tenía propósito Con mi vida Entonces Siempre El médico Cuando les da Un medicamento De esta naturaleza Les avisa Que si ustedes Lo dejan de tomar Rápido O sea En ese mismo Inmediatamente Ustedes lo cortan Dice que la depresión Vuelve Con mucha más fuerza Eso Eso me había advertido La doctora Y me dijo No lo deje de tomar Para dejarlo de tomar Yo tenía que ir Donde ella otra vez Y ella iba a ir Manejando las dosis Los que son médicos Saben Que algo como eso Puede provocar Un choque En el cuerpo Y yo le pregunté Al señor Y esto Cómo va a ser Porque incluso Yo le dije Ya señor Pero comienza A tomar menos Nada más Cómo es la humanidad Cómo es la carne Me dio miedo Lo que él me dijo Aquí lo confieso Me dio miedo Dejar de tomar Cuando él me dijo Que deje de tomar Y se la quise charlar Como cuando Moisés Le dijo Soy tartamudo O si es Y poneme a alguien A mi lado Y el señor me dijo Si no es ahora No va a ser Me puso en una decisión Dios siempre Te dice Qué es lo que debes hacer Y ya es un acto voluntario Yo decido O no Hacerlo Y él me mostró Que lo que yo Iba a hacer Tú viste Las piscinas Que tienen Esas tablas Para saltar ¿Verdad? Los trampolines Se llaman así ¿No? Y viste Las piscinas Olímpicas Las grandes Que el trampolín Está bien alto Y ustedes vieron Que hay nadadores Que se van Hacia atrás ¿No? Y que de ahí Se lanzan Bueno El señor me mostró Que eso es lo que yo iba a hacer Que iba a ir de espaldas Al final de trampolín Y me iba a lanzar Y él me dijo Ahora ¿Dónde está la fe? En que tú no sabes Si la piscina tiene agua o no Ese fue el salto Que yo dije Agarré la caja Abrí la bolsa De la basura Y lo tiré todo Y me tiré A la piscina Y la piscina No tenía agua Tenía sus manos Tenía sus brazos Muchos años después Recién supieron Que yo había ido A visitar A psiquiatra Que estaba En todos estos afanes ¿No sabes qué? Ese día Esa noche Que yo abrí el basurero ¿Sabes qué? Tiré Mis baúles Mis secretos Los entregué Y le dije Haz conforme tu voluntad Eso fue lo que hice Eso fue lo que el señor Me dijo que yo hiciera Y es lo que te está diciendo A ti también En esta noche Y a partir de ahí No le guardé nada El señor Me sacó De la depresión Me sacó De la depresión Y me llenó De gozo Y ahora Si tú me dices Corre Yo corro Yo salto Yo declaro Que él es bueno Porque soy Una mujer feliz Y nunca En mi vida He sido tan feliz Como lo soy ahora Esa es la gloria De Dios Es difícil Soltar muchas cosas Yo lo sé A mí me llevó Mucho tiempo Soltar la depresión Pero el señor Me llevó Al momento Donde Tenía que tomar Una decisión La decisión Que cambiaría Mi vida Quizás tú estás En este momento Sintiéndote igual Cuántas cargas Aún llevas Por eso No te puedes consagrar Porque no le entregaste A él La posesión De todo tu ser De tu espíritu Tu alma Y tu cuerpo Porque te gusta El chisme Porque te gusta Quejarte Porque te gusta Dar lástima Porque te gusta Coquetear Porque te gusta Encortejarte Con uno Con otro Porque te gusta Andar con dos Aún dentro De la iglesia Por eso No te puedes Consagrar Porque no murió Tu carne Porque no entregaste Tu vida Pasada Pero este es el momento Y lo que suceda En tu interior Va a ser una revolución Y así como el Señor En un abrir y cerrar De ojos Me sacó De la depresión Y me sentó En lugares celestiales Lo mismo es para ti Lo mismo es para ti O porque crees Que yo lo viví Sabes para que lo viví Para hacer testimonio Hoy Delante de todos ustedes De que mi Dios vive De que mi Dios es bueno De que para siempre Es su misericordia Y yo nunca me voy a callar Lo que Él hizo conmigo Nunca me voy a callar Porque Jehová cumplirá Su propósito en mí Y yo me consagré Sabes lo que es cuidar Hasta el último De mis pensamientos Eso es consagrarse Aquí muchos de ustedes Saben llevar vidas radicales Porque han hablado conmigo Y yo los he visto Entregados a Dios Hombres y mujeres Que me dicen Ni siquiera con mis pensamientos Yo peco Ni siquiera veo películas Que no convienen Porque sé que van a despertar Algo en mi carne Ni siquiera hablo Lo que no debo hablar Porque yo quiero Que Jehová cumpla Su propósito en mí Hombres y mujeres Que vienen y me dicen Y me hablan de esa forma Y yo me regocijo Y digo Ese es un hombre Consagrado Cuida lo que mira Cuida lo que habla Cuida lo que sus oídos Oyen Y su lengua Nunca habla mal Nunca habla mal Solo habla de Dios Porque sabe que tiene propósito Porque sabe que tiene destino Porque sabe que hay un diseño Celestial para su vida Ahora ¿Quién eres tú? ¿Vives una vida consagrada? ¿O vives una vida a medias? Me consagro para ir al rap Y luego vengo Y me junto con mis antiguas amistades Y hago lo que hacía antes Hablo feo Hablo mal Critico Chismeo Murmuro O presto mis oídos Para que hablen mal De otras personas Y si debes alejarte Un tiempo de la gente Como lo hacía Cristo Para recibir del Padre Debes hacerlo Hay un tiempo Para estar a solas con Dios Y es un tiempo Para que tu intimidad crezca Es un tiempo Para que aprendas A hablar con tu Padre Es un tiempo Para que aprendas A abrirle tu corazón A veces uno debe Quedarse solo Aunque vengas a la iglesia Aunque haga Para meditar Para hablar Para que Él te hable Para leer la palabra Para entrar en ayuno Para entrar en oración Eso es consagración Y si hay alguna cosa Que tú no pudiste lograr En la consagración Dios mueve Lo sobrenatural Y tu ser interior Tiembla Y es cambiado Y es mudado En un nuevo hombre En una nueva persona En ese hombre Y en esa mujer Transformados Que muestren La gloria de Dios En todo lo que hacen El camino El camino no es fácil Y puede llevar tiempo Pero sabes lo que despierta Ese camino Pasión por su presencia Ese camino despierta El hambre y la sed De estar cara a cara Con Él Esa consagración Despierta El querer entrar En el círculo íntimo De los amigos De Cristo Tú sabes Por qué Juan Era el discípulo amado No porque Cristo Lo amara más Porque Cristo Nos ama A todos igual Sino porque Juan Amaba Más A Cristo Más Que los demás Si yo me consagro Yo voy a Querer eso Estábamos en una reunión Un lunes Y entramos en un momento De adoración Muy lindo Y el Señor Me preguntó ¿Qué es lo que quieres? Pídemelo ¿Qué se te ocurre Pedirle a ti En este momento? Dinero Esposa ¿Qué se te ocurre? Cuando uno lleva Una vida consagrada Él mismo pone Hasta lo que uno Debe pedir ¿Y sabes Qué le pedí yo? ¿Sabes qué le pedí? Amarlo más ¿Para qué quiero riqueza? Si no lo tengo a Él ¿Para qué quiero casarme? Si yo no lo tengo a Él Más buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Será añadido a tu vida Lo demás Será añadido a tu vida Lo importante es Él El centro de tu vida Debe ser Él Debes vivir Y respirar Para Él Solamente para Él Para amarlo más Amarlo más Amarlo más Entrar en niveles Cada vez más profundos De adoración Que los misterios No sean revelados Que cosas que ojo No vio Ni oído O yo Sean para nosotros Eso produce La consagración en ti Cuidar hasta La televisión Que miras Mira al punto De lo que te estoy hablando Y apartarte De todo Lo que es mala influencia Así sea tu mejor amigo Es duro lo que estoy diciendo Pero eso es ser radical Yo me voy a apartar Porque me contamina Lo que habla Aunque sea mi mejor amigo Aunque sea mi cortejo O sea mi corteja Eso es consagrarse Mantenerse limpio En toda situación Mantener un corazón Puro y agradable Delante de Dios En toda situación ¿Y sabes que es lo que va a pasar? Dios te va a dar algo mejor Dios te va a dar algo mejor Algo mucho mejor Porque va a ser Lo que Él tiene preparado Para tu vida No lo que tú crees Sino algo mucho más grande Y son las cosas Y son las cosas que Él tiene Preparadas para ti Hay tesoros para ti Hay tesoros para ti ¿Qué es lo que quieres? Y si hoy tú le dices Quiero una vida consagrada Debe decírselo Y Él comenzará a trabajar Porque en ese acto voluntario Él va a poder tomarte En sus manos Y que tú seas el barro En las manos del alfarero Para que Él forme un vaso Pero no cualquier vaso Un vaso de honra Que sea instrumento De su obra Eso produce la consagración ¿Sabes qué más produce la consagración? Que yo no me conforme Y que siempre quiera más Si 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 quiera más Y yo comienzo a decir Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Porque estoy enamorada de Él Y porque todo lo que Él tiene Es mío Porque soy su heredera Porque soy su hija Todo lo que Él tiene es mío Todo lo que tiene mi Padre Me pertenece Una vida consagrada Trae revelación De quién eres Una vida consagrada Te hace decir Cuando alguien te pregunta ¿Quién eres? Y a ti no te dé vergüenza Decir soy una hija de Dios Y lo digas con orgullo Y cuando alguien en tu trabajo Te pregunte ¿Qué es lo que tenés vos De diferente? Ustedes respondan Es porque soy un hijo de Dios Y todo lo diferente Que usted ve en mí Es porque soy su hijo Es porque hablo como Él habla Es porque amo lo que Él ama Y porque odio lo que Él odia Eso produce la consagración Ahora dime si no la quieres Más y más Cuando uno entra en una vida consagrada Uno dice Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Porque tengo hambre y sed De su presencia Y porque la nube de su gloria Tiene mucho Para mí Porque en esa nube Yo entro en lo eterno Y como dicen Apocalipsis Y aquí Vi una puerta abierta En el cielo Y cuando yo me consagro Cruzo esa puerta Y entro ante el trono En su presencia Y me puedo postrar Con un corazón agradecido Y con una vida íntegra Y limpia Porque me he apartado Para que Dios Me santifique Eso es una vida consagrada Ahora dime si no quieres La consagración Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Porque Jehová cumplirá Su propósito en mí Porque Jehová cumplirá Su propósito en mí Ponte de pie Antes de que oremos Aquel joven Que nos visita Por primera vez Y que el Señor Lo esté llamando En este momento A decirle Que entregue su vida No es un cambio de religión No es un cambio de religión Es un cambio de vida Vas a pasar De muerte a vida Es un cambio En tu vida Porque cuando Dios Te toma Nunca vuelves a ser igual Porque comienzan A suceder cosas Maravillosas En tu vida Por favor inviten Fíjense si hay alguien Para que pase adelante Los líderes Por favor Dios te bendiga Dios te bendiga Después de que hagan la oración Van a pasar a ser hijos de Dios Hijos de Dios Dios te bendiga Que hermoso ver Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por cada vida Señor Por cada alma Que está pasando En este momento Gracias Señor Gracias Porque eres bueno Porque eres bueno Señor Porque para siempre Es tu misericordia Podés orar más Amén Voy a pedirle que Cierren sus ojos Tienen su rostro Y van a repetir conmigo Esta oración Señor Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego todo lo que soy Te entrego todo lo que soy Y todo lo que fui Y todo lo que fui Te pido perdón Te pido perdón Por todo lo que he cometido En mi vida pasada Por todo lo que he cometido En mi vida pasada Y te pido que limpies Te pido que limpies Todo lo que soy Todo lo que soy Para que puedas ser Una nueva criatura Para que puedas ser Una nueva criatura En ti En ti Te pido que inscribas mi nombre Te pido que inscribas mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Para caminar de tu mano Para caminar de tu mano Y que tú dirijas mi vida Y que tú dirijas mi vida Gracias Señor Gracias Señor Porque ahora puedo llamarte Padre Porque ahora puedo llamarte Padre Y soy tu hijo Y soy tu hijo Gracias Padre Gracias Padre En el nombre de Jesús Padre amado, vamos a orar ahora toda la iglesia Los líderes, por favor, pónganle las manos a los nuevos convertidos Padre amado, Padre Santo Te damos gracias Señor Por estas nuevas vidas que tenemos Señor Gracias porque es tu voluntad Señor Que ellos estén aquí Porque tú Señor planeaste este día Señor Porque tú quisiste que ellos lleguen hasta aquí Señor Porque tú pusiste el querer como el hacer Señor Ahora te pedimos Padre Que sea el Espíritu Santo Señor El que entre Señor Dentro de ellos Señor Que guíe ahora en adelante sus pasos Y que nunca más vuelvan a ser los mismos Señor Que nunca más vuelvan a ser los mismos Que ellos puedan sentir Señor Que ahora no están solos Señor Sino que caminan de tu mano Señor Porque tú empiezas a cambiar Señor A cambiar sus vidas Señor Tú empiezas a mover Señor A mover todo lo que a ti no te gusta Señor Y empiezas Señor a poner Señor El hambre y la sed de ti Señor El hambre y la sed de tu presencia Y de tus cosas Padre Te damos gracias Señor Gracias por estas nuevas vidas Señor Porque ahora son nuestros hermanos Papá Y van a caminar juntos con nosotros Señor En la fe Señor Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén Y un aplauso Para nuestros nuevos hermanos Que Dios me los bendiga Por favor pueden ir saliendo Ingrid Ingrid, Laura Pueden invitar a las chicas Y a los muchachos Indicarles los días de discipulado Y demás Puede ir Carlitos también por favor Los líderes que pasen con los jóvenes Para que tomen los datos Vamos Ademar Puede tomar su asiento Aleluya Damos un aplauso a nuestro Dios Por estas nuevas vidas Por estos nuevos hermanos que tenemos en este lugar Amén De verdad que es un día maravilloso El poder estar delante de Dios Y delante de ustedes Este tiempo es un tiempo hermoso Para los jóvenes de la casa de oración Pasó el rap Y llega el rap juve Amén